Carlos, la verdad que Pedro Sánchez no nos deja de sorprender, ¿no? El presidente del gobierno que llega con el apoyo de todos los partidos de la basura política que hay aquí en España, el presidente que no es doctor, que ni siquiera ha copiado la tesis, sino que a parecer se la hizo un negro, el presidente que estaba más en el aire que en la tierra, el presidente que ha sido capaz de gastar más dinero en ocho meses que ningún otro, que ha dejado las arcas públicas tiritando, ahora vemos que es el presidente que ganó las primarias de forma fraudulenta según el Senado, ¿no? Bueno, de forma fraudulenta y además, permitidme el calificativo, pero es que encima es que es tonto. Voy a explicar cómo le han cazado, porque es que esto no tiene desperdicio. O sea, yo, puesto a llevar a una persona mala, como es Pedro Sánchez, al gobierno, por lo menos que sea medianamente listo, porque es que la historia viene retratada a través de su propio libro, es decir, el famoso libro Manual de Resistencia, allí él da una serie de pistas y él reconoce que ha tenido un papel activo dentro de la captación de fondos para las primarias, en las cuales, para la campaña de las primarias, en las cuales él derrota a Susana Díaz. Bueno, en la comisión de investigación que se había estado desarrollando, donde ya se había analizado esto, las personas que habían intervenido y que habían captado fondos para él, dijeron exactamente lo contrario. Aseguraron que él no había tenido nada que ver tal. Bueno, ¿por qué dijeron esto? Porque está prohibido, por la ley de financiación de partidos, está prohibido hacer captaciones finalistas. Es decir, no es posible, es totalmente ilegal captar determinados fondos y decir, no, no, estos fondos yo se los pido a X personas o a X empresas para mi campaña concreta, para derrocar o hacerme con la Secretaría General del Partido Socialista. Eso está prohibido. Bueno, pues, este señor coge y lo desvela en su propio libro. Bueno, claro, también es verdad que su propio libro tampoco lo ha escrito él, porque también tiene otra persona, otro negro, que es Irene Lozano, que también nos ha salido un rato caro. Por cierto, porque, oh, qué casualidad que el negro de este segundo libro, Manuel de Resistencia, resulta que lo ha escrito una persona que, mientras lo estaba escribiendo, recibió el cargo de secretaria de Estado de esa cosa que le llaman ahora España Global, que era lo que toda la vida se había llamado, en época de Carlos Espinoza los Monteros, marca España. Bueno, pues, con semejante convoluto de explicación, él da unas pistas. Cuando lo empieza a investigar, la gente de la Comisión de Investigación del Senado se da cuenta de que hay 100.000 euros iniciales que no hay manera de saber de dónde han venido. Y, claro, resulta que él, personalmente, en el libro ese que no ha escrito él, pero dice que ha escrito él, él revela que él tuvo una implicación directa en la captación. Resumiendo, este señor ha captado fondos de forma ilegal para un destino finalista. Ilegalidad número uno. Resulta que lo ha hecho con implicación directa después de que sus tesoreros, sus captadores de dinero, aseguraron una comisión de investigación que él no se había implicado en nada. Ilegalidad número dos porque se ha mentido en una comisión de investigación. Yo recordaré que esas mentiras tienen tipificado por el Código Penal un tipo o una condena de hasta un año de prisión. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Y, encima, en estos momentos debería ser el propio Tribunal de Cuentas el que le dijera, oiga, o me aclaran dónde han sacado esos 100.000 o podemos iniciar una actuación directamente por financiación ilegal. Es decir, que tiene tres ilícitos condensados dentro de la misma porquería. Carlos, esta noticia ha salido casi de puntillas en los medios de comunicación, porque han sido pocos. Ha sido OK Diario y que la ha publicado si la publicó en portada. Pero el resto de medios prácticamente han hecho un vacío ante una situación de un escándalo tremendo. En otro país, en una democracia normal, este señor tendría que haber salido el minuto uno, tendría que haber dimitido por haber ganado unas elecciones de forma fraudulenta. Jesús Ángel, yo voy a intentar describir, y luego lanzo la conclusión, voy a intentar describir lo que está ocurriendo en España con respecto a Pedro Sánchez. Un señor, que además lo hemos escrito también en OK Diario, lo publicamos en OK Diario, que ha acogido una entidad que tiene connotaciones internacionales, como es el Instituto de Gobernanza Democrático, con una persona dentro que es Daniel Inegarity, que es un hombre de paja, y que quien está detrás de toda esta historia realmente es Javier Solana. Y ese era el famoso engranaje con el que se iban a hacer negociaciones de carácter pseudo internacional para hacer esas funciones de relator y hacer todavía más cesiones a los partidos separatistas golpistas. Solamente una de estas cosas, en cualquier país medianamente normal y serio, habría supuesto la dimisión de este señor. Pero este señor tiene una tesis falseada, escándalo número dos. Tiene una portavoz del Gobierno que tiene todo un abanico de multipropiedades que ocultó en su declaración oficial de bienes publicada en el Boletín Oficial del Estado. Irregularidad número tres. Nombran a una persona al frente de RTVE que aparece con una sociedad donde está el hijo y, oh, qué casualidad, se dedica a cuestiones audiovisuales. Anda como la madre al frente del ente público que gestiona más dinero radiotelevisión española. Irregularidad número cuatro. Tiene a un ministro de Exteriores que se llama Borrell, que directamente está comprobado y con resolución firme, que utilizó de forma ilegal información privilegiada sobre Avengoa para lucro. No de él, pero sí de su exmujer. Irregularidad número cinco. Tiene a una ministra de Sanidad, Carmen Montón, que dimitió por copiar con la tesis. Irregularidad número seis. Tiene un escándalo de Dolores Delgado, ministra de Justicia, que directamente ocultó la tramitación, paralizó, no hizo, no cursó, como tiene obligación, como empleada pública y fiscal, de delitos de los cuales, según dijo ella misma, tenía constancia. Delitos gravísimos como directamente un potencial delito de abuso de menores. Etcétera, etcétera, etcétera. Y así continuaríamos sistemáticamente. Tiene un Pedro Duque que tiene una sociedad dentro de la cual todos los bienes son de utilización personal y, por lo tanto, se trata de una estructura totalmente fraudulenta y legal. Y así continuaríamos narrando. Es decir, este señor en nueve meses ha acumulado tal cantidad de escándalos que en un país serio no habría durado ni cinco minutos. Bueno, pues este señor es el que se permite darnos lecciones de ética, considerarnos carnes de demócrata y decir a todos los demás que si pensamos en una alternativa a su birria de gobernabilidad es que todos somos radicales, fachas y fascistas. Esto no es serio. Ahora yo, la conclusión que lanzo, y después de exponer esto, creo que está totalmente justificada, es de pena lo que ocurre en España. O sea, bendito sea, yo lo digo abiertamente, yo pertenezco al espectro centro-derecha. Bendito sea el electorado de centro-derecha. Bendito sea que somos críticos. Bendito sea que cuando un presidente como Mariano Rajoy hace las cosas mal, exigimos que se vaya, exigimos que haya una depuración en el Partido Popular, exigimos que surjan otros partidos que representen eso, exigimos libertad de voto, es decir, somos críticos. Y lo siento mucho por el votante de centro-izquierda o de izquierda o de izquierda radical que se lo haga mirar, porque es increíble los sapos que es capaz de tragarse. Es increíble. Además, Carlos, una comisión que se creó en el Senado por el Partido Popular que ha sido ninguneada por todos los partidos del Senado, todos los senadores, tanto por el Partido Socialista, Podemos, los separatistas, PNV e incluso Ciudadanos, diciendo que era una comisión, que era un montaje del Partido Popular para no hablar de su financiación ilegal. Y al final, esto queda claro de que la financiación ilegal era la del señor Sánchez. Mira, vamos a sacar más información, porque a lo largo de los próximos días, porque tenemos parte de la documentación que se barajó, no lo que se ha visto, sino todos los documentos de trabajo previos que han estado documentando las conclusiones de esta comisión de investigación sobre financiación ilegal. Hay un dato, que sí que lo hemos publicado ya, que es increíble. Al Partido Socialista se le han condonado 50 millones de euros. 50 millones de euros, perdonados, condonados, en créditos bancarios. No se ha llegado a pagar ni un céntimo de todos ellos. Eso es radical y absolutamente ilegal en materia de financiación de partidos. Pero voy a más, y voy a lo que tú estás comentando, Jesús Ángel. Es increíble que en un país que ha llevado, y a mí me parece de maravilla, oye, que le haya pasado el rastrillo, el arado, etcétera, lo que haga falta pasarle al Partido Popular por Gürtel, porque Gürtel es impresentable. Pero que ese mismo país, que ha aplicado ese baremo lógico, duro y totalmente lógico que sea duro, a uno de sus partidos, uno de sus principales partidos como el PP, que se trague un escándalo de financiación de 50 millones de euros en condonación de créditos bancarios, con los bancos identificados, con las partidas crediticias perfectamente identificadas, y que nadie esté pidiendo explicaciones. Y cuando digo nadie, es nadie incluido el aparato judicial, es decir, incluida la fiscalía. No se han pedido explicaciones de qué es lo que se le ha dado a cambio a esos bancos, a cambio de perdonarle 50 millones de euros. Hay otro escándalo, del cual ya hemos dado nosotros noticia y estamos sistemáticamente dando exclusivas sobre él, en el cual aparece implicada Cristina Narbona, presidenta actual del Partido Socialista Obrero Español, del Nacional, en estos momentos. Y ahí hay 21 millones de euros utilizados en campañas publicitarias totalmente injustificadas y desacreditadas por la intervención general del Estado que fueron afines políticos para la campaña electoral del señor Rodríguez Zapatero en el año 2008, y no se mueve un clavo en este país. Es decir, solamente con esos dos casos estamos hablando de 71 millones de euros de más que potencial financiación ilegal del Partido Socialista. Y me parece muy bien que la gente se rasgue las vestiduras, lo digo sin ninguna ironía, con el caso Gürtel. ¿Pero qué pasa? Que si los casos Gürtel aparecen en el otro lado, no nos rasgamos, pero vamos, ya no la camisa, es que ni siquiera una camisetilla Ferris. ¿Nos da olímpicamente lo mismo los escándalos de corrupción? A nosotros es evidente que no, pero vuelvo al electorado de izquierdas. ¿Le da lo mismo realmente al electorado de izquierdas que sus partidos estén emponzoñados en lo mismo o más de lo que han estado criticando al Partido Popular? ¿Le da lo mismo al votante de centro izquierda o de izquierda? ¿La crítica esta tan devastadora que tienen las televisiones en las que exhiben ataques por todas partes solamente los tienen para el centro derecha? ¿Qué pasa? ¿Que el sectarismo ya les ha llegado a calor hasta los huesos? Carlos, una auténtica vergüenza. Mañana te vemos aquí en Distrito Televisión, con España a cuestas, a las 22 horas, además con ese decálogo que estás preparando, las 10 grandes medidas para salvar a esta España, ¿no? La primera, mira, la vamos a anticipar ya, la primera quiere ir a España. Pues mire, mañana te vemos aquí... Solo con la primera, Jesús Ángel ya te cae, Pedro Sánchez. Ya no puede ser presidente. Es que esa es la premisa principal, si no se quiere a España es difícil salvarla. Bueno, Carlos, mañana nos vemos aquí en... con España a cuestas a las 22 horas, te esperamos. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.